En el tema con su cuñada, Atala Sarmiento, quien hace casi un año salió del programa Ventaneando, Jimena Pérez, la choco, prefiere mantenerse al margen, pues lo que menos quiere es tener conflictos familiares o profesionales. Estoy contenta en mi trabajo, la verdad es que lo disfruto. Hay un muy buen ambiente laboral y por otra parte, tampoco tengo ningún problema con Atala. Siempre va a ser familia porque es hermana de mi esposo. Dijo en exclusiva para quien, la conductora de La Voz México. Trato de no tomar ningún partido porque al final del día no es mi problema, y creo que en esta vida uno no tiene por qué andar comprando pleitos por aquí y por allá. Yo nunca he tenido un problema a lo largo de mis 15 años de trabajar en Azteca con nadie y no los pienso tener ahora tampoco por nadie. Trato de ser lo más respetuosa que puedo. Me parece que es lo más sano para todos. La choco, piensa mantener su postura de no mezclar los dos mundos que componen su vida, una fórmula que le ha funcionado hasta el momento. La verdad es que trato de no meterme. Creo que, aquí todos somos adultos, todos sabemos qué queremos y qué no queremos. No tengo ningún problema ni con un lado ni con el otro y, al final del día, mi prioridad es mi familia. Yo trabajo y mi esposo también para sacar a mis hijos adelante y mi trabajo. Dijo, en exclusiva para quien, la conductora de la Voz México. Yo desde un principio hablé claro con Ata para decirle que yo no le iba a llevar información de ningún tipo que ocurriera en el foro, que yo no me quería meter y que por favor no me metieran, y... Copati, Chapoy, igual, le dije que podía estar tranquila, que lo que se hablara yo tampoco se lo iba a llevar a Atala. Y, si su cuñada la dejó de seguir o no en redes sociales es un asunto en el que, la choco, prefiere no pensar. Ni sé. No me pongo tampoco a ver quién me sigue y quién no. Me seguirá quien me quiera seguir, no pasa nada. Además de la polémica con Atala Sarmiento, Jimena también está en el ojo del huracán, por su debut como conductora de la Voz México. El programa no lleva ni una semana al aire y ya ha dado de qué hablar, tanto por los participantes, los coaches y la propia Choco. En este sentido, la conductora reconoce que sí le duelen las críticas y sin embargo, entiende que en gusto se rompen géneros. No voy a decir que tengamos a Tole en las venas ni que seamos de palo, claro que sí se siente. Lo que procuro hacer es no leer tanto comentario. Nos dicen que, si la iluminación, el vestuario, hay cosas que nosotros no podemos controlar porque es un formato y uno tiene que seguir ciertas reglas. Pero nada. Es parte de, también, con tantos años en este medio hay que saber que existe la gente que siempre te va a echar porras. Habrá, gente a la que no le guste tu trabajo, que también es válido. Hay que tomar las críticas constructivas para mejorar. Lo que no, se, deja de lado. ¿Le molesta que la comparen con Jacqueline Bracamontes? Para nada, asegura Jimena. Yo creo que somos totalmente diferentes. Digo yo creo que. También la gente está como muy casada con ciertos personajes. Han hablado de Jackie Bracamontes. Hay otras personas que me dicen que la pobre de. Lele Pons era lo peor, dice. Creo que en gusto se rompen géneros y habrá personas a las que les guste cierta personalidad o cierta. La actitud o su manera de conducir. Aquí todos somos diferentes y hacemos nuestro trabajo y lo ideal es que a la gente le guste. Que, las familias se sienten y vean el programa, porque al final del día ese es el objetivo. Y que juntos disfrutemos a tanto talento que. Tenemos en este programa y a los coaches. ¡Gracias! ¡Gracias!